EH Bildu desea felicitar al pueblo colombiano en general, así como al gobierno de Colombia y a las FARC, por el acuerdo definitivo rubricado en Colombia tras más de cuatro años de diálogos y negociaciones. Este ha sido un arduo proceso que EH Bildu ha apoyado y alentado desde su inicio, un diálogo sincero en el que ambas partes han apostado por la paz en vez de perpetuar una guerra que duraba ya más de 50 años. Felicitamos al presidente Santos y a su alto comisionado, así como al secretariado de las FARC y al conjunto de equipo de negociador por los logros que han alcanzado. Este acuerdo establece las bases para una paz justa y duradera con justicia social en Colombia. Estamos convencidos de que se abre un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo para las fuerzas progresistas del país y Euskal Herria Bildu muestra su disposición a apoyarlo y acompañarlo. Deseamos asimismo felicitar a los países facilitadores, Cuba y Noruega, por su gran labor, así como a los países acompañantes, Chile y Venezuela. La comunidad internacional ha mostrado asimismo ser un gran apoyo a este proceso. EH Bildu hace un llamado al gobierno de Colombia y el ELN a superar sus actuales diferencias y alcanzar los acuerdos necesarios para avanzar en su diálogo. Y saluda la reciente decisión del ELN de cesar sus acciones ofensivas de cara a facilitar la participación en el próximo plebiscito. EH Bildu felicita al pueblo colombiano por este paso histórico en el logro hacia la paz y mostramos nuestra confianza en que el próximo 2 de octubre el pueblo colombiano ratifique estos acuerdos por el bien de Colombia y por el bien de su gente. ¡Gracias!